Un informe especial Este es un informe especial Y mucha atención a este informe especial desde El Salvador Mucha atención a Corte Suprema de Justicia de El Salvador Ha condenado a 10 años de prisión al expresidente Tony Saka Y además tiene que devolver 260.7 millones de dólares Por otra parte la sala determinó que entre todos los imputados Deberán cancelar 347.1 de dólar Adicionales que por un error material No habían sido incluidos en la condena de cada uno La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador Ratificó la condena que el Tribunal Segundo de Sentencia impuso En septiembre del 2018 Contra el expresidente Elías Antonio Saka Los exsecretarios Elmer Charlaic César Funes y Julio Rank Y los ex empleados de Casa Presidencial Francisco Rodríguez, Jorge Herrera y Pablo Gómez Saka debe reintegrar 260.7 millones de dólares Y pasar 10 años en prisión Elmer Charlaic debe permanecer preso al mismo tiempo Y reintegrar 15 millones de dólares César Funes y Julio Rank Condenados a 5 años de cárcel Deben pagar 886.6 dólares Y 8 millones.3 dólares respectivamente Por su parte, Herrera debe devolver 3 millones de dólares Rodríguez 7 millones de dólares Y Gómez 5 millones de dólares En julio de este año El rintero del dinero En concepto de responsabilidad civil Había quedado suspendido por la Cámara Segunda De lo Penal de San Salvador Que resolvió que el estudio que había hecho La Fiscalía General de la República Y el Tribunal para determinar Lo que debía devolver cada uno No era suficiente prueba La Cámara también rebajó Las condenas de Gómez y Rodríguez El primero había sido sentenciado A 16 años de prisión Y pasó a un año con un mes y 10 días El segundo recibió una reducción De 3 años de cárcel Bueno, entonces acá ya va a salir Ya Díaz está en la cárcel Hoy solo recibió ya su condena Ya sabía que era culpable Lo que se necesitaba saber Era la individualización de la pena Es decir, ¿cuánto tiempo?